¡Vamos! ¡Épale, épale! ¡Órale mi cuate! ¡Lleganos los mariachis! ¡Órale! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos a ti! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños felices! ¡Te deseamos a ti! ¡Que los cumpla feliz! ¡Que los cumpla feliz! ¡Que los cumpla felices! ¡Te deseamos a ti! ¡Cumpleaños felices! 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 Que nos sombra feliz, que nos sombra feliz Vamos a decir Hola! Mordida, 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 por favor Mordida, mordida, tiño, mordés la torta Puta esa torta está más dura que pelado Vamos ahí Ya son las doce Y hoy es mi cumpleaños Todos me felicitan Y tú no estás presente ¡Buena, Margie! ¿No era que sí? ¡Es el Margie! ¡Chapar y Chestrella! ¡Por favor, Martín! ¡Ahora! En ese día Sentiste esa para mí Todos me tocan Para mi felicidad Yo me quedo tan callado Con más popa en las manos Y pidiendo una alegría ¿Dónde estás, amor? ¿Dónde estás, amor? ¡Fuera! ¡Eso! ¡Salud! ¡Salud! ¡Eh! ¡Bailando, gozando! ¡Bailando, gozando! ¡Bailando, gozando! ¡Y hasta la chera saldría! ¡Salud, salud! ¡Salud, salud! ¡Y hoy es mi cumpleaños! ¡Todos me felicitan! ¡Y tú no estás presente! ¡Salud! ¡Felicidades! ¡Eddie Carajal! ¡Y pensar que en este día es tristeza para mí! ¡Tú nos caen dando un rango! ¡Para mi felicidad! ¡Yo me quedo tan callado! ¡Con mi copa en mi mano! ¡Y fiquiendo en alegría! ¡¿Dónde estás, amor?! ¡¿Dónde estás, amor?! ¡Dónde estás, amor?! ¡Chacán! ¡Y sus estrellas! ¡Salud, Silvia! ¡Salud, Edgar Bajal! ¡Canta el pozo! ¡Canta! ¡Bailando por nosotros! ¡Brundo por nosotros porque es la última noche! ¡Brundo por ti, mi amor! ¡Solo pienso que no te olvidaré! Fueron tantas horas, tantas horas de amor Sin memoria de boca recuerda porque siempre nunca te olvidaré Fueron tantas las noches, tantas noches de amor Que vivimos felices y de aquí no eres mía tan solo olvides Por ti, yo brindo ¡Gracias por ti! ¡Gracias por tu santo! ¡Por que esto es lo máximo! ¡Un cariño! ¡Satú! ¡La gente de Enrico Agustino! ¡Ahora! ¡Ángela! ¡Satú! ¡Ahora! Brindo por nosotros porque es mi última noche Brindo por ti mi amor Solo pienso que no te olvidaré Fueron tantas horas, tantas horas de amor Sin memoria de boca recuerda por siempre nunca te olvidaré Fueron tantas horas, tantas horas, tantas horas de amor Que vivimos felices y de aquí no eres mía tan solo olvides Por ti, yo brindo Por ti, yo brindo ¡Ahora! ¡Obsentimiento! ¡Para ti mi amor! ¡Buena Luisa! ¡Mamara! ¡La gente de Santanita! ¡Oye! Son cosas de la vida Pero así se aprende ¡Con cariño! ¡Buena Chépeta! ¡Aquí! ¡Ese es aquí! ¡Y Carlos! ¡Venga! He caminado tan solito Falta, falta, aunque me hace tu cariño He caminado tan solito Falta, falta, aunque me hace tu cariño ¡No! ¡No! ¡Satú! ¡Voy! ¡Ey! 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 ¡Eh! ¡Qué va a ir! La gente sigue, Ana, sigue, Ana. ¡Adi, lo fuimos! Anadí, Rico San Gabriel, Rosal, ¡Voy! ¡Buenas, Anita! ¡Adi! ¡Voy! ¡Voy! La gente de Agustino. ¡La gente de Maravillosa! ¡Salud, salud, salud! ¡Voy! ¡Hola! ¡Sí! ¡Sí, mi vida! ¡Feliz cumpleaños! ¡Después de Hidro, lo ha! ¡Después de tu hermana! ¡Claro que sí! ¡Susuna, el cielo! He caminado tan solito ¿Cuánta falta de que me haces tu cariño? ¡He caminado tan solito! ¡Cuánta falta de que me haces tu cariño! ¡Adi, Chuy! ¡Buenan y Carlos! ¡No dormirás! ¡Aquí te vas a dar! ¡Claro que sí! ¡Buenan Yaki! ¡La gente de Huáscar Santanita! ¡Salud! ¡Yaki Tenorio! ¡Buenan Lusa! ¡Salud! ¡Risa! ¡Alena de Amarra! ¡Marquín! ¡Caya L! ¡Hace frío! ¡Mucho frío! ¡Caya L! ¡Pamí y Risa! ¡Cintos! ¡Bien! ¡Aquí! ¡Mariquín! ¡Maricruz! ¡Marita Leticia! ¡Maricruz! ¡Canita de Coro Sur! ¡Rrr! ¡Arch!